Yo quiero, antes de hacer la petición, desde que arranquemos, Cody, ahorita me explicas un término al terminar este partido. Te lo voy a notar, venga. Ok, ahí lo tengo presente. Señoras y señores, siguiente partido, las Chivas Rayadas del Guadalajara en contra del Atlético de San Luis. Partido en el que puede terminar la historia de Chivas. Mira nada más. Mira la ruleta. A mí me lo dijo mi Cody, que se iban a venir golazos de parte de las Chivas, que iba a dar el todo por el todo. El día de hoy, a mí me lo dijo. Voy a jugar sin ropa, lo dijo el buen de Arsenal Style, así que vamos a ver si nos puede regalar este tipo de golazos. Con razón no mandó video completo, sí. Exactamente. Exacto, a mí. De Arsenal Style me dijo, Fofo, prepárate porque tu garganta va a quedar destrozada. Estáis avisados. No, no, no. Y ojo que más adelante, más adelante les voy a decir también quién me lo advirtió, que mínimo iba a meter unos seis goles. Más adelante se los también comunico a ver quién es el que me comunicó eso. Pero mira nada más, el vaquerito la va a intentar, sin embargo, tratando de hacer de las suyas. Y ojo porque está haciendo bastantes ruletas el buen de Arsenal Style, así que sí quiere hacer muchísimos, muchísimas golazos. Solamente que debe de tener cuidado el buen Selic porque tiene enfrente a la Maluma Baby el buen Lester que quiere acabar con el impicto de Arsenal Style. Vamos a ver si puede conseguirlo. Las Chivas se quedan con un paso perfecto en el torneo. Balón que va hacia el centro, rechazan. Y esta puede ser, se estrella contra la defensa del Atlético de San Luis. Juegan hacia arriba con la cabeza. Alvarado toca otra vez con Brizuela y en la pelota que están haciendo. ¡Oy, oy, oy! Estaban armando 11 minutos hasta el momento todo tranquilo. Ya vamos a ver el que está jugando bastante como si estuviera en Brasil en unas canchitas, mi Rubén. Correcto, yoga bonito. Está ahí paseando al rival. Dice Ivón Sánchez, el Arsenal está jugando en la bañera, dicen por ahí. Mientras que, ojo a este, JBC Bravo dice, Hola, mi papi, mi churro, mi rey Cody Stroff. ¡Ay, Dios! Algo te conoce, Cody. ¡Hombre, no, no, no! ¡Yo se ha... ¡Hombre, no, no, no! ¡Lo ha filtrado! Recupera la pelota, le va a pegar bien. Le intentó otra vez, pero ahí estaba otra vez la defensa del Atlético de San Luis, que grita, salimos, y efectivamente la pelota sale. Y esto es saque de manos. Le recordamos, mientras que pueden participar en las dinámicas, escaneando el código QR, se pueden llevar grandes premios, tarjetas de Xbox, entradas a los estadios, jerseys de sus equipos favoritos, única y exclusivamente tienen que escanear el código QR y participan automáticamente en las dinámicas, así de simple, así de sencillo. Mi Cody, complicado el partido hasta el momento. ¿Crees que pueda terminar el invicto de The Arts and Style? A ver, ambos son grandes jugadores. Eso no hay que demilitar, pero la racha que tiene Selic es de hacerte pensar que tiene mística, como dicen por ahí. Tiene la mística. Tiene aura. El aura, el aura, es la aura, es cierto. Tiene el aura del invicto. Y cualquiera quisiera ganarle a Selic, pero ya vimos que es bastante complicado. Perfecto, ahí está el buen Cody tratando de tirarle flores. ¡Ojo con él! ¡No, no, no! ¡Está intentando, eh! ¡Te lo dije! ¡Está intentando! ¡A mí me lo dijo! Está andando el padrino. Personalmente a mí me lo dijo, que me preparara tres oscobladas de Cody. A mí me lo advirtió. Y esperamos que nos regale este... Mi popo está de... Me vio a los ojos y me lo dijo a mí. ¡Claro que vio a los ojos! Exactamente, yo sentí un contacto de parte de Selic y mío. Te lo juro, no sé qué me dijo. Me dijo, voy a hacer la pirueta y así, así. Y dijo, ¿lo intento o no, Chad? Yo dije, inténtalo, Selic. Inténtalo, a ver qué sale. Que sea lo que el de arriba quiera y lo está intentando. El buen Leicester se está tratando de cubrir con lo que puede. Está atacando muchísimo el buen... ¿De dónde está el Rubén? Sí, correcto. Recuerden que estamos jugando la jornada 17, mi gente. Ahí está Atlético de San Luis contra Chivas. Última jornada en Perú regular. Dice por aquí Luis Ramírez. Hola a todos. Y saludos a mi abuelo Betini, que se volvió ludópata por culpa de Cody. ¿Qué le haces a la gente, mi Cody? No, no, no. Está con eso. Un saludo para Luis Ramírez y también para Betini. Son grandes, son grandes. Avísenle al de San Luis que hoy juega. ¿A qué hora llega? Dice Francisco Alfredo. Increíble. Está yendo bien. Van 32 minutos y van 0 a 0. Ojo que la va a intentar, le cae el rebote. No pasa absolutamente nada. Pero si ustedes sí quieren que pase algo, escaneen el código QR para que descarguen totalmente gratis. Y fútbol. Participen en todos los torneos que probablemente vengan más adelante. Y prepárense, porque ya nos estamos viendo que el de Arsenal Style tiene nivel. La próxima competición, a mí se me hace que entra el Cody directamente y acabar con el Invicto, mi Cody. Cody directo, sí. Exacto. Yo directo, este... ¡Cántasela, mi Cody! Eres el único que puede acabar con el de Arsenal Style. Por Callagher primero, dice, porque es personal. Voy escalando, voy escalando niveles. Si yo era marranavajas, el Rubén me quitó mi puesto. Minuto 38, pelota elevada y el buen de Arsenal Style, que sabemos que es a lo que está jugando, intentar el golazo. Lo sabemos, Rubén lo sabe, Cody lo sabe, yo lo sé, la gente lo sabe. Está intentando jugar al golazo, por eso es que no ha intentado el gola con él. ¡Ah, él lo intentó! Minuto 40, se va a acabar el primer tiempo. Creo que es el primer jugador que le aguanta el primer tiempo. Y efectivamente, es el primer jugador que le puede... No van a mufar, no digan ese dato, lo van a mufar, por Dios. Perfecto, voy a cerrar mi hocico, me informa producción. 41 minutos, hasta el momento el balón es infiltrado. Y esta va a ser... Bueno, Lester, recupera la pelota, Lester, sácala, por Dios. Se viene, saque de manos para el equipo de... Ya que se cae, ya que se cumpla, lo decimos. Minuto 42. Ahí están las estadísticas, no mienten. El buen Lester está tratando y persiste en cualquier oportunidad que tenga, a menos que no regale la pelota como esta. Cuidado con Guzmán, el balón filtrado que no se deja. El Atlético de San Luis quiere al menos un gol para poder llevarse a su casa. El título le gané a Selic, Nicol. Sí, no, vamos. Ese título, cuidado, ¿eh? Que... Es importante. Ese título, vamos, que muchos lo intentaron y no pudieron... Se ha complicado tener ese título. Minuto 46, el árbitro no agregó nada y ahora sí ya termina el primer tiempo. A ver, ahora sí, ¿eres el dato? Nos comentan que al parecer es el primer jugador que le aguanta 0 por 0 a The Arsenal Style. Un tiempo. Un tiempo, el primer tiempo, así que, pues, pintan las cosas bien hasta el momento, solamente que no nos hagamos. El de Arsenal Style está jugando con su 10%, Rubén. Dice Raúl Reus, Rubén, yo voy directo, soy el único que puede acabar con Selic. Ojo a Raúl Reus, que, si no mal recuerdo, lo conocimos ahí en Gamergy y es quien fuera ya en algún punto representante de Cruz Azul en otro torneo de fútbol. ¡Ojo con el vaquero! ¡Le va a pegar el vaquero! ¡Ojo con el siguiente comentario! Tiene mucho que ver con esto. Dice Saran Bilir, todos sabemos que no metió gol aún porque está jodiendo con hacer un gol acrobático sin menospreciar al rival que todavía no agarró el mando. Increíble. Exacto. Como comentaba, Rubén lo sabe, Cody lo sabe, yo lo sé. Porque el jugador todavía se mueve a 0, el marcado está 0 por 0. Y es que The Arsenal Style está intentando hacer un golazo de esos como los que me prometió. Cubre la pelota con el vaquerito. ¡Ah, bueno, lo dejó! ¡Grisuela la va a intentar! ¡Oh! ¡Lo sigue intentando, eh! ¡Lo sigue intentando, mi Cody! ¡Y ojo con esta! Nada, se cayó el jugador del Atlético de San Luis, minuto 51. Todo tranquilo hasta el momento, todo relajado. Cuidado con el balón que puede llegar a ser filtrado. Excelente, la puede jugar con banda y el Lebuene. Y Arsenal Style le roba la pelota, pero esto es falta. Lo puede intentar. ¿Tú crees que sí lo logre, mi Cody, o se quede 0 por 0? Eh, yo creo que va a caer un gol. ¿De qué lado? No lo sé, pero sí siento que mínimo va a caer un gol. Ok, ok. Dice Ivonne que va a perder Selic, lo veo muy distraído. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya empezaron ahí con las predicciones. Ya empezaron a querer. A ver, o lo está intentando mofar o lo está intentando motivar, ¿no? Exacto, todo puede pasar en esta situación. Exactamente. Solamente que vaya, todo puede llegar a suceder, ¿eh? De Arsenal Style quiere el gol así acrobático, pero se le puede complicar. El Leicester en su momento fue alguien que sí nos dio mucho de qué hablar. Sí es verdad que perdió uno que otro partido, pero el día de hoy, Arsenal Style está jugando, yo diría que a su 30, 40 por ciento. Leicester sí le está metiendo todas las ganas. Entonces, en una de esas, en una de esas, tengan cuidado, porque a mí luego me pasan estas situaciones en las que... ¡Ay, ay, 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 cuidado! Cuidado con el rebote, no alcanza, sale por los lados. Y esto es saque de manos para el buen de Arsenal Style, que va a mover el balón con calma, tranquilito, la toca con Alvarado y el balón va hacia arriba. Intenta con el vaquerito, tocándola otra vez. ¡Ya se enojo! ¡Ya se enojo de Arsenal Style! ¡Alvarado! Cuidado, el buen de Arsenal Style dijo, bueno, lo intentamos en otra ocasión, el golazo. Mientras tanto, vamos a ver si puedo meter un gol para calmar las aguas, pero pierde... Para mantener el invicto, ¿eh? La pelota, exactamente, que también es importante el mantener el invicto. Llevamos el minuto 62. Cuidado. Tengan cuidado, viene la defensa. No me digan que va a empatar. La realidad de Guadalajara, Brizuela, ojo con esa. Bien el balón, que no llega a nada, está defendiendo bastante bien el buen Leicester. Balón hacia arriba, rechaza con la cabeza de la defensa. La baja, Brizuela tiene el control. Alvarado a mitad del campo de juego, que no puede terminar esa jugada. Y ese paso no llega a absolutamente nada. Cuidado con esta, que Leicester quiere hacer historia también al ser el primero en vencer. Digamos, donde está el enemigo, cuidado, le va a pegar el balón filtrado. No llega a su destino. Tuvo la oportunidad para pegarle. Era el disparo. Tenía su oportunidad. Ojo con esta. Puede ser esta. Tenga cuidado. Ojo, 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 el invicto. Ojo, el invicto. El invicto. ¿Será acaso? El Atlético de San Luis sin código de 200. Señores, señores. Tómen el screenshot. el código. Ahí está el código, yo estoy en shock. Yo estoy en shock. Screenshot, por favor. Screenshot, tomen Screenshot, código de 200 pesos. Ya, ahí se nos fue, señores. Sí, señores, el producto es exigente. Ya voy a empezar a moverle. ¿Será acaso este el final del hombre? Sí, sí, sí. Eso preguntan ahí en el chat porque cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque sí puede llegar a pasar, ¿eh? Chicos, 16 partidos invicto y este Leicester, ojo, que entró como reserva, se va a llevar el título, ¿eh? De ganarle a Selic, que ojo, nadie se ha podido ganar ese título. Que le den la copa a ganarle a Selic, dijeron el otro día. Y la medalla a todos sus jugadores de le gané a Leicester, a Selic. Yo ahorita mismo, mi Cody, pintaba un muro. Todos hacia atrás. Ya hasta el minuto 70. Mis defensas. Exacto, mis defensas adentro de la portería, ¿no? Las movería de ahí. Los pondría colgados así en el travesayo y ahí que no se movieran. Dicen por acá, para mí que Selic se ha de haber echado unos chicharrones antes del juego y ahorita se está sintiendo mal. Cuidado que revelan los problemas gastrointestinales del buen de Arsenal Style y a lo que es intolerante, ya minuto 67 y vaya un resultado bastante inesperado. hasta el momento, ya le urge, le urge al buen de Arsenal Style al menos empatar el partido o ganarlo. Y ojo con esta, Dios mío santo, no pasó porque el de arriba está jugando también de parte del de Arsenal Style. ¡Ay, ay, ay, ay! Se llegó el rebote. ¡Ay, qué bien! Ya desesperado, ya no supo qué hacer el buen Lester. Y pierde la pelota de manera desesperada, quiso mandar el centro. Ojo con González que juega por las bandas. Veide la pelota y el esférico de regreso le puede disparar desde ahí. ¡Ojo, papá que pase! ¡El vaquero que no puede! ¡Ojo con esta! ¡Hace la pared! ¡Qué pared! ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! ¡De las chivas cómo fue estudiando a la pared! ¡Qué jugada de de Arsenal Style! ¡Empata el partido, señores y señores! ¡Cody, uno a uno! Vamos, de momento, Selic no quiere perder el invicto, ¿eh? Y vamos, simplemente vio que estaba apurada la situación y vieron cómo simplemente apretó un poco y ¡gol! ¡Láser! Exactamente. Ah, bueno, es que orgullo, ¿no? El orgullo también está un poco en juego. A ver, 17, 17, no cualquiera. De repente ves que estás sufriendo, que te van ganando y pues te pica la cresta, ¿no? Exactamente. ¿Tú quieres decir que pica otra cosa? ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! Dice acá el noble, dice el noble, tranquilos, no se preocupen, ya le regresé el control a Selic, dice el noble. Ya ves, ahora dicen por ahí. No, no, no. Señoras y señores, porque usted lo pidió, sí es muy temprano. Son las siete y media, Pocorrol apareció temprano hoy, gente. Hace su presencia el tazo dorado de Pocorrol. Temprano para cerrar la última jornada, minuto 77. Va empate el partido entre Atlético de San Luis y las chivas rayadas del Guadalajara. Aquí es donde ya Selic se empieza a poner un poco serio, como el que pierde la pelota. Y ojo porque puede quedar empate el partido. Puede ser el primer jugador todavía. Puede llegar a ganarse una copa el buen éster. Eso sí. Denle la copa. Le empatea Selic. Todavía al minuto 80 puede llegar a hacer algo. Cuidado con esta. Que cierre mi hocico. Dice de Arsenal Style. Oh, de Juan. Ojo con esta. Le cayó el rebote. Le pega de volea. La defensa haciendo de las suyas. Taponeando con todo lo que pueda. Cuidado con esta. Se puede venir el contragolpe. Intenta jalar mal que lo consigue. Tiene a dos en el centro. Bien. Bien defendido. Por parte de Arsenal Style la defensa. Fenomenal haciendo su labor, su trabajo. Cuidado aquí que también del otro lado. También hay con qué. Va a elevar la pelota. Sale el portero. Lo va a jugar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? Oh, no. En el campo lo pone con González. Balón filtrado a Chicharito. ¡Oh! ¿Pero qué hizo Les? No. No, no, Lester. No, no, no. ¿Qué hizo? ¿Pero por qué le da el pase al defensa? Increíble. Dele a Chivas. Ahí sale. No, perdone. Cualquier balón que pierdas, no. No, no. Tremendo error que tuvo Lester. No me la creo, Mikodi. No me la estoy creyendo. No, vamos. Simplemente ese error no lo puedes andar cometiendo. No puedes andar cometiendo ese error. Y menos que frente a alguien como Selic, ¿no? Que cualquier clase de jugada te la puede llegar a incrustar. Esas palabras que te gustan. ¡Ojo! ¡Ojo! No, yo creía que iba a anotar gol. No sé por qué la palabra incrusta. Pero sí. Si perdonas, Selic, no perdona, ¿no? ¡Ojo! ¡Bien morido! ¡Ah, bueno! ¡Qué jugada! Se deschonó. Pase de tacón. Pase de tacón. ¡Qué buen gol! De las chivas aparece otra vez Selic. El Selic estábamos pidiendo. Revienta la pelota. La manda a guardar y ya cayó el tercero. Se le cayó en un dos por tres la noche, mi Rubén, al buen Lester. Tal cual, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual. Se deschongó. Se soltó la greña al buen Selic. Tres por uno en un Santiamén. Dice por acá Ivón Sánchez. Era suya y la dejó ir. Ahí este se le fue al Lester la victoria. La tuvo por un buen lapso y finalmente Selic no perdona. En Twitch, donde está también ahí la comunidad, están calientes, están molestos algunos. Otros celebran, evidentemente. Mira, Selic Lóver hasta la muerte. Mientras le tocaron el ego y remontó. Camarón que se duerme, amanece torcido. Ya se perdió Selic. Mientras hay otros que están molestos. Señoras y señores, se acabó el partido en un partido con muchas emociones. Partido montaña rusa. El Lester nos tenía arriba y luego abajo y luego lleno de emociones. Tremendo error, se le vino la noche encima. Tres por uno se terminó el partido. Las Chivas, felicitaciones. Un paso perfecto. Nadie pudo derrotar a The Arts in the Style. Nadie pudo ganarle a las Chivas rayadas del Guadalajara. Se termina la participación también para el buen Lester. ¡Qué gran torneo de Selic! Sí, sí, justo como lo mencionas. 17 de 17, 51 puntos. Evidentemente es una marca histórica que muy difícilmente será superada. Y es histórica porque se trata del primer torneo y Selic ha aceptado precedentes. 17 triunfos en 17 compromisos. Lo hizo bastante bien. Felicidades también a Leicester por tomar el compromiso de representar al Atlético de San Luis y echarse el equipo al hombro. De verdad, felicidades Leicester y gracias a nombre de la Liga.